Gracias porque te quedaste con nosotros, porque no abandonaste, porque no dejaste de creer ni de trabajar. Eres un alma valiente que se ha permitido trabajar por sus metas y cumplirlas. Gracias porque tu ecosistema sigue creciendo, sigue fortaleciéndose y eso es gracias a ti que no dejaste de creer ni de confiar un solo segundo. Ha sido un año de muchos aprendizajes, nos sacudió de las rutinas e incluso nos sirvió para comprender cuál es el camino. Gracias por amar el ecosistema, porque con él amas la biodiversidad latinoamericana, la vida, las especies y el campo. Te deseamos un cierre de año en gratitud y con ilusiones más grandes para el próximo año 2021 que está a puertas de comenzar. Juntos lo estamos logrando. ¡Gracias!